Hola chavales que tal Bueno voy a hacer otro nuevo video Para que veáis ya una espada mas o menos terminada Y luego os voy a enseñar otro tipo de espada Y como es por dentro Para que lo veáis mejor Y otro tipo de materiales que voy a utilizar Para la otra espada que estoy haciendo Este es el mandoble que veíais en las En las fotos que os envié Y en el video ya más terminado Que se ve mejor, más completo Y quería pediros perdón por la otra vez Que me trabé en el video pasado Que no sabía que deciros y la cague un poquillo Bueno para que veáis Esto solo no está enganchado Es como una especie de adorno Sigue estando la misma estructura Y lo que he utilizado más o menos es celo Y para hacer el mango pues Ya lo visteis la otra vez Esto pues es un añadido igual Que no lo he dejado hecho del todo Para guiaros ahora Bueno lo voy a enganchar Y ahora vais a ver un poco de De prueba de resistencia Y como lo que se tiene que doblar Una espada Así se aprecia en el video Esta al ser varillas Ahora os voy a decir Porque las varillas que compré la otra vez Eran estas Y con estas para espada pequeña O sea para una espada normal Pues sirven porque Para la rigidez Tenéis que utilizar dos varillas de estas La rigidez de la espada Pues pequeña Pues permite mejor el movimiento Pero con un mandoble como es este Pues es peor Muchísimo peor Porque el peso que tiene La hoja Pues hace que se doble más Y sea peor el manejo Bueno esta es la medida de la hoja De una espada pequeña Que se la estoy fabricando para mi hermano Para que veáis la diferencia que hay Entre hojas y hojas Y yo os voy a recomendar Si os hacéis un mandoble No comprar esta varilla Sino comprar esta otra varilla Que es mucho más larga Mira la ponemos pegada Para que firme aquí Para que se vea la diferencia Comprad mejor esta otra varilla Que es mucho más gorda Más gruesa Y más rígida La podéis encontrar en cualquier decantlón Vais a la sección de cometas Y ahí están las varillas Es mucho más gorda Bueno este es el nuevo mandoble Que me estoy haciendo El de hoja es más pequeña Le he puesto 8 centímetros Pero si vais a comprar esta varilla Para una mandoble Mejor que la pongáis Como de este De 9 centímetros Porque a la hora de pegarlo He tenido un fallo Que es que Como hay que juntar Estas dos esquinas La de la parte de arriba Y la de la parte de abajo Pues no No tiene demasiado Como podéis apreciar Bueno Vamos a ver Por dentro Como es una espada En este modo Para pegarlo He utilizado otro material La otra vez Lo que utilicé Era cola de madera Que ahora mismo La tengo aquí Os la quería mostrar Así mira Para el mandoble inicial Este Utilicé cola de madera Para pegarlo por dentro Y un poco de super glue De una cola normal Y corriente Pero Se tardaba muchísimo más El doble en pegarse Y tenías que esperar Mucho tiempo Y para esta Nueva espada Pues lo que he utilizado Que me ha venido muy bien Es cola O sea cola Silicona Perdón Es silicona Y os voy a recomendar Que no compréis Silicona transparente Sino silicona para madera Que es mucho más pastosa Y más fácil de manejar Y se pega más rápido Y es el mismo resultado Que la otra Como veis Esta parilla Son muchísimo más gordas Más resistentes Y Con la silicona Obtenemos un mejor resultado A la hora de pegar Se queda Se puede utilizar Puedes utilizar las manos Puesto que la silicona Es fácil de quitar de las manos Y El resultado pues es muy bueno Porque podemos meter Por dentro de la red nija Silicona Y dejar que Se molde perfectamente A la estructura Y dan un resultado Muy No muy rígido Porque el pegamento De cola O el pegamento Super grip Es muy rígido Este Se molda fácilmente Podemos apretar La goma Con el dedo Y entonces Si se lo quieras que no Pues Es mucho mejor Bueno Esta todavía no está terminada Pero para ver que veáis Como es por dentro Para pegar Luego pegamos las dos superficies Con silicona igual Y la recubrimos Pues Con esta capa Para recubrir la espada Con la cinta americana He utilizado para la hoja Cinta americana A ver si encuentro la cinta Ah si mirad Cinta americana Negra para el mango Y la Cubre manos Y cinta americana Pues plateada Para la hoja Esto normal Eso ya lo sabéis Pero bueno Es mejor comprar La mejor cinta americana Porque luego pasa A ver si mejor Yo la recubrí Pues En modo horizontal O sea Empecé a recubrirla así En modo horizontal Pero luego me vino mi hermano Y me dijo que Sería mejor Que pusiéramos Un trozo aquí Otro trozo aquí De cinta americana Y la recubrirais Así De esta forma En vez de esta otra Pero bueno Ya lo hice Y que se va a hacer Para la próxima La espada Lo haré Y ya os contaré Que tal Si es mejor O peor Pero bueno Ahora para que veáis Como es Una resistencia No duele nada Te puedes pegar Con mucha fuerza Y lo bueno es que Se adapta Se adapta a los golpes Y pues Para que veáis Como es más o menos La pinta que tiene Una espada Y esto lo malo De la varilla que le puse Que se dobla mucho Y a la hora de Movimientos De pegar Y eso Pues Quieras que no Lo hace peor Porque Como baja Y sube después No se queda rígida No es como si la cojo de aquí Que pueda hacer Un movimiento más rápido Con esto hago Un movimiento más lento Porque utilizo El balanceo Por eso le puse Esas otras varillas A este otro mandoble Que estoy haciendo Que es muchísimo más rígido Para que lo veáis No la voy a mover mucho Porque todavía está Un poco fresco Pero Apenas Vamos No tiene nada De holgura Va perfectamente Si es esta Así que voy a estar Más orgulloso Que al final La primera que he hecho La otra Y no me ha salido mal Del todo Y bueno También voy a hacer puñales Y mi último invento Que todavía es Un descubrimiento Porque me aburría Es cascos Voy a hacer cascos Y Este es un casco enano Bueno pero En principio Es una puta mierda Pero más o menos Parece que no Pero Lo que he utilizado Son grapas Para engancharlo Y lo he adaptado A mi cabeza Todavía me queda Muchísimo más Recubrí Pues Zonas como Yo que sé En la parte esta de aquí Lo voy a recubrir Y hacer lo mejor Claro Esto solo es Pues como me sobraba Un poco de goma sumuda Esta Pues me entretenía Hacerme un casco Para tener un poco de idea Pero vamos Me voy a meter por internet Y me voy a Me voy a informar Y bueno Es un ejemplo Para que lo veáis Por si os gusta Y eso Son muy fácil de hacer Y luego Adornos De estos para espada Para poner adornitos En la espada Que todavía no se los he puesto Y me falta hacer esta parte También Terminarla Pero bueno Así ya tenéis Como es Una espada Ya casi completa Solo quedan Pues esto Y algunas chorradas Y este es el Brico consejo Horrorero Que os doy otra vez Más adelante Cuando ya tenga Los cascos Y la otra espada Podéis ver Una simulación De hostias Que nos vamos a dar Mi hermano y yo Con distintas espadas Mandobles Espadas normales Y puñales Que voy a hacer Así que bueno Hasta la próxima chavales Y ya nos veremos Gracias por ver el video Gracias.